La cinta roja para enviar preparada La nena no cree que con papi ya he vuelto dejada Yo siempre sigo humilde pero había más cotizada Me odian porque saben que no me quedo callada Si nos hace feliz se pongo cara en la asustada Que el que fantasma lo doy cuenta No se dieron cuenta Que me gusta el dinero pero no estoy en venta Yo lo hago mientras ustedes lo intentan Y sonando fuerte para que lo sientan Fíjate El que me odia sabe que no hay como yo El que me ama sabe que no hay como yo Como yo El que me ama sabe que no hay como yo Como yo El que me ama sabe que no hay como yo Como yo Y eso enseño que todo el mundo es como yo Nunca se juega Y es de lo mismo mío y que nadie me lo niega Que el mundo será injusto pero no poco a las reglas Y ustedes no deciden lo que yo tengo en mis venas Mis venas Mi lucha espero les sirva a muchas A veces lloro pensando en la cama o en la ducha Cuando con impotencia me imagino que son muchas Las que gritaron fuerte pero nadie las escucha Pero ahora llegue yo y lo que se hereda no se roba Te faltan los huevos y ovarios después de la sobra Aprender que el hierro con la mano no se dobla Soy como la muerte que una por una se Yo mi vida es que yo reviento como pistola La mejor va a ser el primer tanto que se mola Lo necesito como lo más agro yo sola Ella es que sube y la que para que controla ¿Se escucha? Dice El que me odia sabe que el marido como yo Como yo Como yo El que me odia sabe que el marido como yo Como yo Como yo Como yo El que me odia sabe que el marido como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Gracias por ver el video.